del Sagrado Corazón de Jesús nos permite ir al mensaje central de la vida cristiana que es el amor. Queridos hermanos y hermanas, Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Así nos lo dice la misma palabra de Dios en la primera carta de Juan capítulo 4. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos amores inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Sólo el amor puede sanar nuestra vida personal y familiar, sólo el amor puede sanar a la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, cada uno de nosotros, necesita ser sanado desde dentro, desde lo más profundo del ser humano, que es la propia conciencia. Sólo el amor puede sanar a la sociedad colombiana. En otras palabras, en el corazón de Jesús está la verdadera esperanza de sanación y de renovación de cada persona y de la realidad de nuestro país. Porque el amor de Jesús, presente en nuestras familias y comunidades, presente en nuestra historia y en nuestra cultura, es el poderoso centro de donde emana abundantemente el amor que vence al odio y de donde fluye la esperanza que supera el desaliento personal y social. Odio y desaliento deben ser superados y no lo logramos solos. Es obra de Dios y por eso consagramos nuestro país al Señor. Y al consagrarlo, nos comprometemos nosotros y además abrimos nuestra conciencia y la puerta de nuestra casa para que el Señor entre y nos renueve, nos libere del odio y del desaliento. El traspasado es Jesús, a quien el soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto salió de él sangre y agua. La sangre que brotó del costado abierto de Jesús nos expresa el amor que Dios nos tiene a todos y a cada uno de nosotros. Ese amor que llegó hasta el extremo de entregarnos a su Hijo como cordero de sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Así es el amor de Dios, poderoso, tierno, cercano, compasivo, como nos dice el Papa Francisco. Ese es el estilo de Dios. Dios nos ama no por nuestros méritos, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios nos ama por pura iniciativa de su infinita misericordia para con nosotros. Esta sangre de Jesús está presente siempre en cada Eucaristía. Es Eucaristía celebrada en un territorio de nuestro país o en esta Basílica hermosa. Es la Eucaristía presencia de Jesús, de su sangre bendita. Y cada Eucaristía nos hace recordar a nosotros los cristianos que se mantiene viva la alianza de amor, cuya iniciativa es el corazón misericordioso de Dios Padre. El agua que emanó del corazón herido de Jesús nos da vida abundante. Hace fecundos nuestros trabajos honrados, el trabajo de un campesino, de un comerciante, de un gran empresario, de grandes y de pequeños en nuestro país. El agua hace dar vida y hace fecundar todos los trabajos de nuestras manos. Allí está simbolizada la fuerza renovadora del Espíritu Santo y el bautismo que nos hace pueblo de Dios, que nos saca de los encierros y nos pone en salida misionera con valentía y con alegría para anunciar que Dios camina por la geografía de nuestro país. Esa fuerza del Espíritu recibida en el bautismo y simbolizada aquí por el agua que brota del costado de Jesús nos quita los miedos, nos quita los temores y nos da la valentía para servir, para perdonar y para buscar la verdad que nos hace libres. Pero queridos hermanos y hermanas, debemos reconocer humildemente y ser conscientes de que el amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús y que debemos conocerlo cada vez más está en nuestras casas, está en nuestros corazones, pero reconozcamos con esa misma humildad que dentro de nuestra forma de vida y en nuestra sociedad nos aquejan dolorosas enfermedades que sólo encuentran sanación y curación y cicatrización verdadera en el amor de Jesús. Permítanme, con todo respeto, con todo respeto, que ponga en la conciencia de ustedes sólo tres de esas graves enfermedades que nos aquejan. La primera, tenemos múltiples ataques contra la vida humana. La vida humana parece que no tuviera valor, que hubiéramos perdido totalmente el sentido del valor de la vida, que es un don maravilloso de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántos ataques a la vida en todas las formas? Una grave enfermedad social de nuestro país es la amenaza múltiple y permanente a la vida humana en campos y en ciudades, en todos los territorios de nuestro país. Está regada de sangre nuestra geografía. Esto nos exige trabajar juntos, no desanimarnos, trabajar juntos para defender con firmeza la dignidad de cada persona, para defender la sacralidad de la vida, su derecho a la salud integral. Todos necesitamos esa salud del cuerpo y del alma. El Estado debe responder por la salud de todos los conciudadanos de este país. Pero además, todos debemos comprometernos en el cuidado de la vida en todas sus etapas, desde la gestación en el vientre hasta la muerte natural. Todas las etapas de la vida del ser humano, hombre o mujer, son importantes, son historia con Dios. Pero además, debemos, en medio de esta enfermedad, proponernos la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos y la protección de la vida presente en esa riquísima biodiversidad ecológica que acompaña a nuestro país. Pero ojo, solo si promovemos la vida humana, podremos nosotros ser cuidadores de la ecología integral. Ese es el orden. Primero la vida humana y desde la defensa de la vida humana, defendiendo a todos los seres humanos, podremos ser cuidadores y protectores de la gran biodiversidad que tiene nuestro país. Entonces, los invito ante esa primera enfermedad a no perder la esperanza, a que nos dejemos mover por el amor de Jesús y movidos por el amor de Jesús que da su vida por nosotros, hermanos y hermanas, trabaquemos con decisión para cuidar y promover ante todo la vida humana. Segunda enfermedad es la enfermedad social de la polarización. Hoy estamos llamados, como nos dice el Papa Francisco, a rehabilitar, a curar, a sanar la política que salga de las enfermedades que la aquejan y encuentre el camino de una política con amistad social, de una política ejercida en la verdad, de una política ejercida y orientada siempre al bien común de todos los colombianos. Es lamentable que nos hemos acostumbrado a la estigmatización, a la agresividad y el lenguaje pro-cas agresivo a todos los niveles. Eso se nos ha vuelto costumbre. Estos son síntomas de una causa interna que produce esa enfermedad. ¿Cuál es esa causa interna que nos vuelve violentos y nos polariza? El odio. La polarización, toda polarización es tóxica, nos hace mal, desata en nuestra sociedad, incluso en nuestras familias, enemistades, rivalidades de muerte y contradicciones que ahondan los problemas fundamentales. Mientras gastamos la vida, las energías en agredir a los otros, deberíamos gastar nuestras capacidades, nuestra vida y nuestro tiempo en buscar la unidad. No nos salvarán las confrontaciones ideológicas. Por tanto, no las alimentemos, no alimentemos las divisiones y la agresividad, no alimentemos la polarización. Es decir, sanemos también la palabra, nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Necesitamos con urgencia todos los colombianos la medicina del encuentro. Sí, la medicina del encuentro, la valentía para escucharnos, para vivir el diálogo sincero. Este es el camino que nos permitirá llegar desde nuestras diversidades a la unidad nacional. no significa esto que eliminemos las diversidades. Es al contrario. Las diversidades confluyen en la unidad. Esa unidad nacional nos hace falta. La división de nosotros nos empobrece, no nos permite el desarrollo integral de este querido país. por favor, no permitamos que sigamos divididos. Trabajemos todos por la unidad nacional. Y eso significa ponernos una meta común. Eso significa buscar lo que nos une para trabajar juntos. Colombia nos pertenece y el futuro también. Entonces, queridos hermanos, con la participación de toda la sociedad, aquí ninguno puede decir eso no juega conmigo, eso no me corresponde. Es una corresponsabilidad de todos los colombianos, de la institucionalidad pública, del sector privado, de los empresarios, de las academias, de los medios de comunicación, es decir, de todas las fuerzas vivas del país. Nadie puede decir yo no participo en la unidad nacional. Todos estamos llamados a ser constructores de unidad nacional. Queridos hermanos, entonces, mirando esta segunda enfermedad que aqueja a nuestro país, que es la polarización, miremos a Jesús, al que traspasaron. Y movidos por el amor de Jesús, que no vino a ser servido, sino que vino a servir y que nos llama amigos, que nos llama hermanos, promovamos en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral, la unidad nacional. Y esa unidad nacional debe comenzar sobre todo por la defensa de la vida de pequeños y grandes, de hombres y mujeres. Y permítanme, con todo respeto, que comente también aquí, hoy, cuando consagramos nuestra patria al corazón de Jesús, una tercera enfermedad social que nos aqueja. Es la corrupción. Así como suena la corrupción, debemos ponerle nombre propio. Si el médico diagnostica bien la enfermedad, puede proponer la terapia. nos aqueja la enfermedad de la corrupción. Es una enfermedad grave que ha hecho metástasis y nos destruye desde dentro. Pero atención, ¿cuál es la causa final, profunda de la corrupción? Es la avaricia. La avaricia es la raíz de la crisis generalizada de corrupción. La codicia arrebata la vocación social a la administración de los bienes y lleva a la superposición de intereses egoístas que disminuyen, que van en detrimento del bien común de su familia, de su región y de todos los colombianos. La avaricia que engendra la corrupción nos ataca a todos. El que esté sin pecado que tire la primera piedra, todos estamos tocados por la corrupción de una manera u otra. Es una anticultura que engaña, que seduce, que confunde, que lleva a poner el tener como aparente fuente de felicidad. Y por tener y por acumular con avaricia, con ambición, hacemos todo lo que sea necesario. Eso no es correcto. Eso no nos hace bien a los colombianos. La corrupción generalmente va acompañada de la arrogancia y de la vanidad. Y esto se supera ¿cómo? Con la pedagogía de la honradez. Ser honrados, hombres y mujeres honrados, el valor de la honradez debemos ponerlo en el centro de nuestras relaciones sociales. la honradez y la ética de la austeridad. Para poder vivir la honradez y la transparencia debemos comenzar por nuestras actitudes pequeñas de todos los días, lo cotidiano, lo familiar. La honradez empieza en casa, sabiendo respetar los bienes de los demás. El que es fiel en lo poco llegará un día a ser fiel en lo mucho. Esos pequeños signos de honradez se convierten poco a poco en el mejor rechazo de la corrupción y en la construcción de una manera responsable de la administración de los bienes familiares y sociales. Entonces, ante esta tercera enfermedad que es la corrupción, dejémonos amar por Jesús, miremoslo a Él traspasado y herido, movidos por el amor de Jesús, quien siendo de condición divina, tomó la condición humilde de esclavo por amor, trabajemos todos, hermanos y hermanas, para consolidar en Colombia la cultura del servicio, del respeto y la cultura de la austeridad que es transparencia. Son tres grandes pecados sociales, pero no perdamos la vida.